De una chica gorda No hay vestido que le pueda quedar Y cuando camina Así es, seguimos bailando Y así es, Chadi, como tú lo comentabas Ya huele a pastel Ahora sí que estamos ya en el segundo bloque De la elaboración de esta tartaleta De este pie de queso y zarzamora Que bueno, ya se les está antojando Claro que sí ¿Se fijaron qué fácil es? No tiene mucha ciencia Y sin embargo es uno de los postres Más exquisitos que conocemos A ver, aquí ya está la mermelada Ya está casi fría La mitad de la canastita Déjame explicarles La machaqué Y le puse azúcar y agüita Y la otra mitad nada más la trocí Para que queden pedacitos grandes Voy a pasarlo de una vez Aquí está ya el pie cocidito ¿Se fijan? Es una consistencia muy agradable Muy sabrosa Bueno, si no quieren mucho dulce Pues le ponemos menos También vamos a utilizar Quema chantilly Para darle Como siempre les digo El acabado profesional Para que no digan Este Lo Lo Y es 100% casero Sí, efectivamente 100% casero Pero con un acabado profesional Eso sí, nada más Se antoja ¿A poco no? Y también esta sugerencia Que estás haciendo Blanquita Sí También tú impartes Cursos navideños También, también A ver, quiero Quiero darles unos Dos ejercicios De decoración Si me hacen favor Aquí Miren, esta es la duya De estrella Es la 1M Con esta se hace La famosa concha Que es muy tradicional Y se hace también La concha invertida Que es la que vamos a utilizar Ahorita Y se ve preciosa Con qué facilidad lo hace Y si se anotan A los cursos de decoración En eso Eso van a aprender Eso y mucho más Eso y mucha más Es decir Aquí vamos a hacer Precisamente La concha invertida Y le da Mucha presentación A nuestro pai Cómo no Ahí estamos viendo En pantalla Que bueno Ahí este acabado De esta tartaleta O pai de queso Como usted Guse de llamarle Con la zarzamora Que bueno Eso nunca falta En las meriendas ¿Verdad? Nunca debe de faltar Bueno No nada más Va a ser de zarzamora Lo van a hacer Del relleno Que ustedes quieran Y aquí está ya Aquí quedó Miren nada más Qué ricura Con qué facilidad ¿Verdad? Esta duya Es número ¿Qué? Es la 1M 8373 5711 Para que se anoten A los cursos Y llámenme Porque tengo más información Hay cursos Y hay servicio De pastelería De todo tipo Claro que sí Blanquita Pues bueno Ahí está hecha ya La sugerencia Para todos ustedes Posteriormente En el canal de YouTube De nuestro productor Alfredo Díaz Chequenlo Alfredo Díaz Video y estilo Estará esta Y muchas más recetas De Blanquita ¿Qué tal Chadi? ¿Qué te pareció? Pues a mí me parece Si yo nomás estoy De pronto Hacerme así Como que para allá Y luego hacer el casito así Y llevarme el paisito Para mi casita No, no para tu casita ¿Qué te parece Si ese pai Luego después de la carrera Que por supuesto Se queríamos invitar a la gente Este próximo 23 de noviembre 1, 3 y 5K Bueno Va a estar sensacional Después de la carrera Nos comemos un pai de estos Claro Por supuesto Ahora sí que Nos lo merecemos de premio Oye y hablando Del pai La comida deliciosa Vamos a decir Quienes son Los afortunados comensales Que se van a ir A vivir esta experiencia Gastronómica californiana Dentro de Monterrey Dinora Selomí Torres Belinda Hernández Isela Casri Mirna Aguirre Laura Iracheta Ada Cavazos Mini Saje Pili Rodríguez Que su hija Cumpleaños del día de ayer Felicidades Elvira León Luisa Cabello Y Angélica Monreal Que como quiera La producción se estará Comunicando con todos ustedes Pero pueden pasar por Ahora sí que Esa identificación muy linda Que dice que ustedes Son los afortunados comensales De esta experiencia Californiana en Monterrey Aquí a las instalaciones De Radio y Televisión De Nuevo León Canal 28 De las 10 de la mañana A la 1 de la tarde Con su identificación oficial ¿Qué te parece? Muy buena oferta turística Y sobre todo Consintiendo a nuestro auditorio Como siempre Vida y estilo Claro por supuesto Y bueno como siempre Pues yo también le agradezco Porque Trendy Nuit Tiene lo último de la moda Ya lo sabes Ya viene este cambio De clima De temporada Bueno para que cheques Toda la colección Lo puedes hacer A través de la página De Facebook O bien en Colinas de San Jerónimo En la Plaza Alhambra Bien sencillo que está ahí Así es y queremos agradecer A todos nuestros paisanos Que siguieron la transmisión De Vida y Estilo A través de la señal De Mexicana En Estados Unidos y Canadá Un you got it Take it away Para todos ustedes Nuestros paisanos Y tu abrazo de taco ¿Dónde quedó? Ya fue en la mañana Hoy Pero fíjate Gracias a Blanquita Villarreal También por estar con nosotros Endulzarnos el día Y ahora es un abrazo De postre Como de pay De saco Como lo que le antoja Bien sabroso Después de la comida Vamos a comer el postre Gracias a la producción Por hacer esto posible Y a usted Por compartir este momento Con nosotros Sea feliz Porque es gratis Nos vemos el día de mañana Claro que sí Seguimos mucho más Gracias a nuestra producción Y hasta aquí nosotros Vida y Estilo Se pueda quedar Y cuando camina Parece rodar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Radio y Televisión De nuevo